Hola que tal amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos, soy Alexo y esto es Mundo Alexo y estoy un poquito emocionado porque voy a Ciudad de Dios por allí, aquí en San Juan de Miraflores a buscar la impresión de los cassettes de mis videojuegos, o sea los estuches donde van a ir guardados los CD de mis videojuegos y bueno esto se presta para hacer la segunda parte de Paseando por San Juan de Miraflores para que vean el cambio que tiene y bueno en lo que llega a la avenida San Juan, nos vemos de nuevo Bueno chicos, esto que ven aquí es la intersección de la avenida San Juan, es digamos la parte más ajetreada cercana a la CT es un lugar bastante transitado, por eso siempre se paran muchos ambulantes a vender sus cositas, sus marcianos que marciano es un helado alargado para los que no sepan y pues nada, esta es la avenida San Juan, bueno esta es la punta de la avenida San Juan ya les voy a mostrar un poquito más según vaya avanzando en el video, así que nos seguimos viendo Un dato que me pareció bien curioso comentarles de que la avenida San Juan aquí en San Juan de Miraflores es donde hay más diversidad de negocios porque por lo general en el Perú vemos que si aquí hay una calle donde venden pizzas, todos venden pizzas si venden zapatos, todos venden zapatos si venden carnes, todos venden carnes no, aquí en la avenida San Juan es donde hay diversidad tú pasas y está una heladería, una botica, una gente vendiendo ropa ahí está el KFC como lo pueden ver, hay colegios, hay universidades, hay gimnasios hay venezolanos, mira hay venezolanos de neos tizanos y bueno hay de todo como pueden ver y bueno los venezolanos nos caracterizamos por ser bien sonrientes, bien panas, bien chévere seguimos filmando y nos vemos en un rato eso lo voy a decir bastante el día de hoy lo bueno es que cuando construyen ponen estas barreras aquí para que uno pase tranquilamente porque están construyendo ahí arriba entonces ponen estos para protección del peatón y seguimos caminando tranquilamente de verdad que esto es una de las cosas que más me gusta de Perú y pues está genial, está muy genial bueno como pueden ver avenida de que vamos avanzando en nuestro camino hacia Ciudad de Dios hacia la avenida Los Héroes pasando por la avenida San Juan de Miraflores que es esta cada vez se va llenando más de personas y más de personas y se van aglomerando poco a poco cada vez más hasta un punto en que parece un poquito un barrio chino de tanta gente que va caminando en la acera al mismo tiempo y nada pues vamos a ver si se los puedo mostrar o si estoy de suerte estará más despejado por cierto, acá a mi izquierda este lugarcito de noche hay un lugar magnífico y después le voy a dedicar un video solo a ese lugar ya van a ver bueno ya nos estamos acercando cada vez más a la avenida Los Héroes que pueden ver la gente cada vez más cercana y hay negocios de todo tipo casinos, barberías, restaurantes para tomar fotos para vender frutas para sacar brevete venta de celulares hay de todo acá la verdad está genial está en escuela de manejo hay de todo está en promoción, cuéntanos ¿de qué? de lo que está vendiendo ah, estoy hablando de gente ah, ¿para qué? ¿para qué negocio? para análisis ¿ah? para análisis ah, ya, gracias jajajaja ¿tienes un partero? ¿sí? ¿sí? jajajaja bueno ahí está y me dijeron que la jalare y no habla pero bueno la gente es así me dice una cosa y después se partea hay un camino como del barrio chino permiso y de verdad es una locura y de verdad es una locura pero a mí me encanta a mí me encanta esta locura no sé por qué pero es algo que me gusta que se ve el movimiento de comercio tanto formal como informal obviamente pero igual la gente está trabajando y ya me tengo que frenar porque hay mucha gente así como se ponen los autobuses se pone la gente yo voy a cruzar hacia allá ¿verdad? esto es la vida de Lima como pueden ver esta es la avenida de los héroes donde todos cruzamos así full se pone full es muy amplia pero igual como que debería ser más amplia porque mucha gente cruza por acá y... y... a mí me encanta esto en serio no me canso no me canso no me canso de caminar por acá no me canso de caminar por acá la vida de Dios porque... eso amerita un solo video mejor vamos a ir a la parte donde hay... está todo lo que tiene que ver con gigantografías y eso a partir de aquí se empieza a ver los negocios de publicidad uno tras otro obviamente también hay otro tipo de negocios como... venta de productos perreterías venta de artículos del hogar de limpieza pero también está en la parte de la gigantografía de la... publicidad yo trabajaba por acá un tiempito luego me independicé y pues... nada como pueden ver aquí hay de todo para hacer tus gigantografías tus cartas tus tarjetas de presentación yo creo que me pasé el lugar así que bueno nos vemos en un ratito para... para yo poder hacer lo que estoy haciendo y luego les muestro bueno ya terminé de buscar mis... tarjetitas y mis... porque tarjetas de presentación mandé a hacer y también mandé a hacer como digo los... 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 los estuches para el CD y pues ya me... ya nos vamos a ir de regreso pero... quiero... quiero pasar por varios lugares a ver que descubrimos en San Juan de Miraflores de regreso ya no vamos a ir por la avenida San Juan sino... que vamos a ir... por... otro lado a ver que conseguimos la avenida San Juan que es como menos ajetreado que lo que vieron ahora igual hay bastante hay más o menos gente pero no tanto como como hace rato entonces bueno donde quiera hay un negocio de algo donde quiera peluquerías hostales para comer también en casa cada tanto molesto con su mujer y bueno cada tanto podrán ver cada tanto podrán ver un parquecito les voy a mostrar uno que es incómodo andar con todo este corotero y la cámara pero bueno cada tanto podrán encontrar un parque parecido a este para sentarse para confiar para estar allí pues más tranquilo más calmado no en la calle sino en un parquecito para pasar el día tranquilamente y pues bueno les sigo mostrando la calma la paz la paz bueno esta es una callecita que queda justo de al lado de la avenida los héroes de la avenida los héroes de la avenida los héroes es una calle que está detrás de por decir luz del sur donde se paga la luz y pues es mucho menos transitada es más calmada yo la suelo transitar cuando voy a ciudad de dios porque por el otro lado hay demasiada gente y es como que más fastidioso tener que estar esquivando entonces no voy a estar todo el vídeo esquivando gente y mostrando tanta gente voy a mostrar ahora un lado más pacífico un lado más digamos de donde vive la gente es una calle obviamente urbana no es una calle comercial es una calle totalmente urbana y de verdad se siente una paz caminar por acá ya que al lado es totalmente un caos pero es un caos chévere también no crean que no es un caos chévere pero de verdad que esta es una de las partes que más me gusta andar porque es solitaria es apaciguada y chévere amigos eso fue todo por este vídeo el paseo por san juan de miraflores parte 2 y bueno así quedó el sobre para el cd miren que quedó bien bonito espero que se vea ya saben 5 soles cuesta el videojuego y viene con su cd impreso bien bonito que a mí me gusta hacer cosas de calidad y pues aquí va a tener un juego exclusivo por tan solo 5 soles póngase en contacto conmigo en el correo mundoalexo arroba gmail.com y ahí cuadramos donde vernos y todo eso preferiblemente aquí en san juan de miraflores chao